Otros temas fue posesionado el Comité Evaluador, que apoyará en valoración de jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Son 13 miembros principales y 8 suplentes. El Consejo de la Judicatura posesionó al Comité Evaluador, que apoyará la evaluación de los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Son 13 miembros principales y 8 suplentes. Hemos elaborado los parámetros de evaluación, los que han sido entregados al Comité de Expertos para su validación. Posteriormente han sido aprobados por el Pleno del Organismo. El trabajo del Comité Evaluador se desarrollará por competencias como la civil mercantil, contencioso administrativo, contencioso tributario, penal laboral, familia niñez y adolescencia. Nos hemos alejado totalmente de evaluaciones anteriores. En las cuales se preponderaba la parte cuantitativa. Que una corte de casación puede ser evaluado y va a ser evaluado la calidad de los fallos. El Consejo de la Judicatura sostiene que los evaluadores cumplen los mismos requisitos que los exigidos, para ser jueces y con jueces de la Corte Nacional. Son expertos académicos y juristas que fueron propuestos por las universidades, por organizaciones de la sociedad civil dedicada a la lucha contra la corrupción. Que debe ser independiente, que debe ser autónoma y que debe emitir sus fallos con apego absoluto a la verdad. La evaluación terminó en septiembre y allí se sabrá qué jueces se quedan y quiénes se van de la Corte Nacional. Leonardo Balceca, Noticiero 1. Al doctor Andrés Martín.